Muchas gracias por tus generosas palabras. La verdad es que cuando hace algo más de un año me llamó el presidente para invitarme a comer y no diciéndome para qué, yo quedé un poco sorprendido. Bueno, podía ser, además estábamos en el periodo electoral, hablaremos de cualquier cosa, además siempre hemos sentido, yo creo, un recíproco afecto por muchas razones. Pero me encontré con una comida sorprendente y me puso encima de la mesa este proyecto. Estaba también el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, en aquella comida. Bueno, yo acepté y acepté con mucha ilusión, no tuve ni que pensarlo ni medio minuto porque realmente creo en Sigüenza y amo Sigüenza. Sigüenza para mí es muchísimo y lo ha sido siempre. Si muchos pensaron entonces que ese proyecto que nacía de esa manera tan pintoresca, pues era una entelequia, hoy lo que puedo decir es que hay proyecto. Hoy hay proyecto. Proyecto con cara y ojos. Proyecto en el que hay muchos elementos tangibles. Proyecto con visos, efectivamente, de salir adelante. Y de salir adelante para los segundinos. Para todos los segundinos porque el propio presidente lo subrayó desde el primer día y lo hemos venido subrayando que este no es un proyecto partidista. Es un proyecto de todos para la ciudad. Y este proyecto, insisto, tiene visos de poder salir adelante. Yo creo que la alcaldesa lo ha dicho casi todo. No voy a extenderme mucho. Sí quiero agradecer, desde luego, la incorporación al Consejo Rector de personas notabilísimas en muchos ámbitos. Yo creo que la presencia de Gregorio Marañón, de Alberto Ruiz Gallardón, del director de Alcalá de Henares, de la consejera de Educación, Cultura y Deporte y del secretario general de Cultura que debe estar a punto de llegar porque iba a venir. Yo creo que son incorporaciones muy buenas para la candidatura. Y además pone en manifiesto otra cosa que también quiero subrayar y que quiero agradecer, que es la involucración en este proyecto de todas las administraciones. Fijaos, todas las administraciones. La administración del Estado, la comunidad autónoma, prestando un apoyo, desde luego ya lo ha dicho perfectamente la alcaldesa, pero no hace falta que lo repita, un apoyo definitivo. La diputación, por supuesto. La propia universidad de Alcalá de Henares, aunque es otra comunidad autónoma, pero su vinculación por consecuencia es bien conocida. Y por supuesto la iglesia. La iglesia que tiene un papel fundamental en una ciudad que es ciudad episcopal y que reivindica además su historia en toda su dimensión. Yo creo que la combinación de todos estos elementos van a facilitar, sin duda, muchísimo la tarea. El que todas las administraciones estén involucradas y todas estén tomando este proyecto con esta ilusión y con este empuje y con este afán, creo que nos hace presagiar lo mejor. Lo mejor. Yo no me voy a extender más. De verdad que agradecer a todos vuestro trabajo durante unos meses que han sido muy duros. No ha sido fácil, efectivamente. No era fácil verse, no era fácil venir siquiera. Era todo muy complicado. Sin embargo, han salido muchas cosas adelante y seguirán saliendo. Muchísimas gracias. Y cedo la palabra al presidente de las Cortes de Castellano, Chapalón.